Ahí, ahí, que se vea el farolillo Esto es la Sherry Gordo que corre Uh, pizza Familia, buenos días, domingo 21 de abril Ya estamos preparados para el tercer reto De 3 en abril, 3 medias maratones Bastante exigentes Pero que las vamos a terminar, sí o sí Y encima, vamos a ver mal, eh Con dolor de pie La rodilla el otro día me dio un chasquido Que no me gustó nada Pero bueno, después de esta media de hoy Pasaremos por Chapepintura Porque toca revisiones, eh Me duelen muchas cositas y Es hora de cuidarse Ya estamos metidos en Fenas, Sherry Marathon 2024 Empezamos pronto El Javi, que estuvo hoy sin ganar, tío Pero me falló en rota Sí, es verdad Bueno, y de Javi a Javi Y, ¿qué dices, tío? ¿Vas aquí yo? Siguiente ¡Ande! Señoras de España Y no solamente de España porque... Y tú te pensabas que no iba a salir... Si te pensabas que no iba a salir el vídeo Pero no os escondáis, no os escondáis No os escondáis Están grabando por las pardas y aradas de típido más. Ha quedado pillado y no sé si se ha grabado. Como no sé si se ha grabado, pues repetimos. Primera y última vez. Sí, primera y última vez. No hago más media. Esta Granada y Córdoba se acabó. Ya, casi nada. Me huelo ya de las medias. ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! ¡Vamos! ¡Vamos al lío! ¡Estoy me lo probado ya! ¡Vamos al lío! Que bonita ahí cuando está para abajo, anda que no, esto hay que subirlo, hay que subir esto después, vamos niño, retratado, que felices estamos cuando empezamos. Km 1, vamos, resta, sumando, sumando o restando, contando, 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 contando. Vecino, derrota, otro más, ya somos unos cuantos aquí, quiero metros 3, y tiene vivienda rodeño, vamos, hombre, tú haciendo volver a para ti esto es natural, no puede faltar en las carreras, el equipo yo soy azul, eh, ya, vamos. Siempre, azul, eh. A punto del kilómetro 4, me acabo de dar cuenta de que aparte de que tengo las rodillas a borbo, el tobillo va tieso. Vamos, para adelante, para atrás, nunca, eh. El metro de 6, pues está arriba, que para eso hemos venido, pero se está haciendo largo, y todavía tenemos visto ya viento, eh. Un poquito más abajo tendría más a ELA. El visto ya viento, ¿dónde está? En el 7, lo han dicho, yo que venía a beber vino. Hay peña que no se paraba. Solo nosotros nos paramos. Solo me paro, vamos. Venga, que ya no queda más puesta. ¡Vamos, Xavi! Son 3, los 8, los 3 mosqueteros, los cardíola. ¡Saludos para los gordos que corren! ¡Sí, señor! Evaluación de daños. Tengo el pie hecho por hoy con un dolor. Me ha dado mi amigo Oscar ibuprofeno y paracetamol. Lo que pasa es que eso es para cuando paras. Pero es que como seguimos dándole cera... Tengo que decir que el recorrido de este año... Nada que ver, eh. ¿Quieres algo chulo? ¿Se pega ahora? ¡No! ¿A que no entres así? Sí, entra así. ¡Vamos a ustedes! Para el rota y para el gordo que corren. ¡Uff! ¡Uff! ¿Cómo vamos? Aquí vamos de lujo con el gordo que corre. Hola. Aquí el amigo morita. Hola, Ani y Javi. Que nos debe una visita a Sanluca todavía. ¡Oh! No, la tierra. No, la tierra. No, porque va en la mía, ¿eh? No, por esa. No, porque te llevo aguantando ya 10 kilómetros. A él, a mí no. Yo acabo de llegar. ¡Vamos, bueno tú! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a proveerse la liebre! ¡Aproveerse la liebre! ¡El rebufo! ¡Venga, ya se ha acabado el rebufo! Estoy buscando el segundo avitallamiento. Ahí está, ¿no? Ahí, ahí dentro. Ahí ya está el jamón. Debería estar. Ya no me ilusiono. Sí, sí, así, sí. ¡Ah, moncito, celcixión, chorizo, pico, altramuces o sosito! ¿Cómo lo llamamos? ¿Altramuces o sosito? ¡Ochito todavía! ¡Sosito! Estamos en Cádiz. Aquí a la sombra de los farolillos. ¡Brindamos, niños! ¡Hola, Sherry! ¡Por la madre que me parió! ¡Y por la rubia esa morena que viene! La rubia tiene poco. ¡Qué bueno, niños! Ahí, ahí, que se vea el farolillo. ¡Vamos! ¡Esto es la Sherry! Este es tu colega, ¿no? ¿Qué pasa, pichas? Mira. El pichas que está enrollaado. El pichas que tiene todo sudo. ¿Qué lo sudo? ¿Qué tiene todo sudo? ¡Digo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, Cone! ¡Voy para adelante! ¡Voy para adelante! ¡Que esta gente me escapa! ¡Venga, pichas! ¡Venga, pichas! ¡Venga, pichas! ¿Cómo va a acabar? ¡Yo qué sé! He bebido vino y se me ha olvidado beber agua. ¿Cómo la llevas? Es que me duele mucho el pie porque he pisado una piedra, tío. Y he de todo el peso donde me dolió. ¡Vale, tía! Pero bueno. ¿Qué sabes? Una carrera más y cambia el canal. El canillo que corre. Queda mucho peso. Tío, si estoy bien, estoy no bajo peso ni para atrás. Estoy poniendo fuerte. Tío. Creo que me duele el pie y no veo el pedrusco. No sé si se ve. ¡Madre mía! Ya has visto igual. Subiendo. Buscando el 15. Ahora pasamos ahí enfrente. Selección Ikea. Luego la bodega. Luego la Cuesta de la Muerte. Y ya estamos ahí. ¡Madre mía! ¡Qué cuesta! Kilómetro 17. Han cambiado el recorrido por completo. Estamos en el Loox Shopping. Ayer estuve justamente ahí. Comprando una sudadera Nike. Mira cómo están estos petas de público. ¡Vamos al público ahí! No hay ni dios por aquí. Domingo. Venga familia. Kilómetro 18. Saliendo del Loox Shopping. Dirección a la bodega. Les voy a enseñar a mi Javi. ¡Qué bonito que es eso! Y el fiestón que hay ahí ahora. ¡Vamos! ¡Hasta la policía dando ánimo! ¡Qué grande eres! ¡Qué coño! ¡Listos para entrar en la bodega! No se va a ver porque está súper oscuro. Pero bueno, como siempre, lo enseñamos. ¿Qué hace aquí? Que ahí en medio están echando fotógrafos. O sea, seguís en fila. ¡Qué bonito! ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! ¡Jole! Uy, qué ha pasado. ¿Qué ha pasado con las casetas? Allí tenemos nuestro traje flamenca y todo. Ya, pero hija, esto no es lo del año pasado. ¿Qué ha pasado este año? ¡Hostia, qué triste! ¿Qué ha pasado este año? Que el año pasado estaba todo esto lleno de casetas. Esto estaba para este este año, ¿eh? ¡Oh, macho! ¡Qué bajón, ¿no? Segundo bajón. Primero la camiseta y ahora las casetas. ¡Madre mía! Ganando puntos, vamos. Pido agua y seguimos. Déjame una foto. Una, dos, ¿eh? Ahí, pisa. ¡Sushe! ¡Vamos! ¡Vámonos, campeones! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Estamos perdiendo el tiempo! ¡Qué buena la Sushe, niño! ¡Empieza la subida de la muerte! ¡Esta es la última subida, señor! ¡Sí, sí! ¡Esta es la subida de la muerte! Para que veáis cómo es. Ya la he visto otros años, pero os la recuerdo. Entramos en el último kilómetro, familia. González Díaz. ¡Vamos! Me duele el pie. ¡Vamos! Bueno, familia. A punto de llegar. Para terminar el reto de las tres medias maratones. Completamos el tridente. La trifecta. Tres medallas. De medias maratones. Y mira, el personal. Vamos, señores. Que este chaval tampoco conoce la frecuencia. ¡Qué orgullo más bonito, señor! Bueno. ¿Vamos, niño? ¿A el turrón? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, Javi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Javi! ¡Oh, qué bonito! ¡Mira, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Mira, Javi! ¡Mira, Javi! ¡Qué grande! ¡Mira, qué bonito! ¡Hola! ¡Mira, Javi! ¡Mira, Javi! ¡Y otra para la saca! ¡Vamos! ¡Mira, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Gracias! ¡Otra para la saca! ¡Campeones! ¡Ahí, Diego! ¡Eh, otra más! ¡Otra más! ¡Villaje! ¡De lo bueno! Había un máquina Tenía que salir en el vídeo sí o sí Dos tíos grandes, tenía que saludarlos sí o sí O sea, la carrera acabó hace una hora y pico Todavía no he marchado Saludito el personal ¡Vámonos! Mi corzano, mi corzano Esta mañana te he visto, tío ¡Ah, tío! Va, tío, pero que yo soy un burrito Bueno, familia, pues el finisher de la media maratón de la Sherry Otro año más Conseguimos las tres Otra más para sacar El gordo que corre ¡Uh, pizza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.